Hola, ¿cómo están todos? Sean muy bienvenidos a este nuevo video que estoy entregando hoy para ustedes. Soy Fátima Gómez, experta en todas las áreas de las ciencias místicas, esotéricas y holísticas y hoy vamos a hablar de un tema, como siempre yo digo, muy importante y hablo de los temas que la gente me pide, información, me pide orientación, entonces considero importante ya para nuestra protección. Y vamos a hablar justamente de un ritual para traer protección con el arcángel Miguel. Pero antes de hablar del ritual, de los elementos que necesitamos de todo, yo quiero invitar a todos ustedes que visiten a todas mis redes sociales y principalmente a mi página web, FátimaGómez.tv, donde ustedes van a encontrar varias informaciones, videos, información sobre ángeles y si usted quiere a quien dar una consulta particular conmigo, ahí usted va a poder hacer sin ningún problema, sin ninguna dificultad, ¿ya? Bueno, vamos a hablar ahora, si usted siente que su casa está pesada, que su trabajo está pesado, que su ambiente está denso, ¿ya? O que hay mucho ojo, mucha envidia y usted llega a su casa y está cargando, ¿sí? Porque a veces llegamos y lo único que queremos es acostarnos, ¿ya? Pero llegamos cansados de mal humor, porque sentimos la presencia de energías densas, energías negativas. Si usted siente que su casa también está cargada, que hay malos espíritus, que necesitan una limpieza fuerte, que necesitan descargar su ambiente, ¿a quién tenemos que recurrir? Al poderoso arcángel Miguel, ¿cierto? Nosotros sabemos que Miguel incluso ayudó a Jesús cuando fue intentado por el demonio, ¿cierto? Bueno, este ritual realmente te va a traer limpieza, purificación. Si tú sientes que algún familiar tuyo, si alguien de tu casa también está cargado, que tiene problemas, ponte tú con vecinos, que hay mucho ojo, mucha envidia, muchas maldiciones, muchos decretos negativos, que tú sientes que la casa está, o que algún familiar, o todos están cargados, haga este ritual y tú vas a ver cómo las cosas van a transmutar, ¿ya? Porque arcángel Miguel es tremendamente poderoso para limpiarnos de energías negativas, ¿ya? Entonces, los rituales que necesitamos, como repito siempre, los rituales tienen que ser poderosos, efectivos, fuertes, baratos, rápidos, para que usted realmente lo pueda hacer, ver los resultados sin grandes gastos, sin grandes dificultades, ¿cierto? Entonces, la idea es que uno sienta que este dedo está pesado, voy a hacer mi ritual, usted tenga sus materiales ya guardados y sin grandes dificultades. Lo que sí, yo pido siempre que tome cuidado con cortinas, manteles, necesiten en unos, ¿ya? ¿Qué elementos necesitamos para invocar y trabajar y solicitar la protección del arcángel Miguel? Necesitamos una vela azul, que el color sea bien vivo, quiente, ¿ya? Necesitamos un incienso de mirra, ruda, coco, limón, cualquier uno de estos, ¿ya? Vamos a necesitar un soporte para poner la vela o un platito, no importa. Lo único que interesa es que este plato no esté roto, ¿ya? Porque no podemos limpiar energía negativa con algo roto. Y necesitamos fósforo, de preferencia. La velita usted puede comprar de cualquier porte, ¿ya? Puede ser de las velas flotantes, puede ser grande, puede ser chica. Yo, por el tema, digamos, de tiempo y, digamos, de uno no tener mucho tiempo, yo recomiendo siempre las velas más pequeñas, ¿ya? Y también por problemas de temblores, todo este tema por más seguridad. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos nuestra velita y la flotamos. La flotamos con mucha lequía, con mucho cariño, ¿ya? Poniendo ahí toda tu intención. ¿Por qué? Porque tenemos que limpiar para sacar la energía de la persona que nos vendió, de la persona que estuvo en contacto con la vela, del fabricante, porque a veces no está con buena energía. Y menos si está la energía, no es para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos nuestra energía ahí en la vela, ¿ya? Después, ¿qué vamos a hacer? Prendemos el incienso. Como yo digo, de preferencia, que sea con fósforo, ¿ya? Yo no voy a prender acá para no hacer mucho humo en el video. Pero voy a poner mi velita acá, ¿ya? Que usted puede ponerle un platito. Y va a prender su velita y su incienso, de preferencia, con fósforo. Bueno, caso usted no tenga fósforo, puede usar un encendedor. Pero la diferencia es que el fósforo es elemento madera, ¿ya? Que es un elemento natural que está en contacto con la serie elementales, que incluso son regidos, cuidados por el arcángel Miguel, ¿ya? Ahora, si usted no tiene última opción, usted puede prender con un encendedor. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Ya está prendida mi vela, prendida mi incienso. Voy a hacer el mudra para invocar, para llamar, para invitar al arcángel Rafael a mi casa o a mi hogar o a mi trabajo, ¿ya? El ritual usted puede hacer en cualquier lugar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? El mudra es unir los deditos y usted va a poner en su pila, ¿ya? Si usted es dextro, con la mano derecha. Si usted es sordo, con la mano izquierda. Importante que sea la mano que usted usa, ¿ya? Y con los ojitos cerrados, con el mudra, voy a llamar al arcángel Rafael siete veces, ¿ya? Arcángel Rafael, arcángel Rafael, arcángel Rafael. O sea, mínimo de tres, máximo de siete. Lo ideal siempre siete, ¿ya? Y después que usted llamó al arcángel, puede que usted sienta piel de gallina, cualquier cosa, que sienta una bulla, no te preocupe porque es el arcángel Miguel que está llegando y dígase bienvenido, gracias por estar y sienta, pide que te abrace, que te envuelva en sus alitas, ¿ya? Y ahí usted va a leer el salmo, no importa la Biblia que sea, católica, evangélica, cualquier una, ¿ya? El salmo ochenta y cinco, que dentro de la historia se dice que fue escrito por el arcángel Miguel, ¿ya? Entonces, leer el salmo ochenta y cinco, que tú escuches tu voz y pidiendo, ¿qué? Protección. Entonces, leer el salmo ochenta y cinco y después que tú termines de leer el salmo, siempre escuchando tu voz, tú vas a decir, arcángel Miguel, gracias por estar, gracias por proteger a mí, a mi familia, proteger a mi pareja, a mis hijos, a mi trabajo, por poner tu manto azul encima de mi cabeza, encima de mi hogar, encima de mis familiares. Gracias por tú, con tu espada de chamazón, cortar, cortar, cortar y queimar, queimar, queimar todas las negatividades que puedan estar presentes en mi camino, en mi vida, en mi trabajo, con mi familia. Gracias por estar presente, gracias por cubrirnos con tu manto azul y gracias por poner tu espada en mi defensa, en defensa de los míos y traerme la victoria. Bueno, y obviamente que tú vas a complementar tu oración como tú quieres, ¿ya? Vas a hablar con tus sentimientos, con tus emociones, siempre dando las gracias, nunca yo quería, no, yo quiero, quería pasado, ¿ya? Yo quiero y yo te agradezco ahora por estar constante trajiendo la protección. Acuérdese siempre de la espada de chamazón azul, ¿ya? Y también su manto azul de pedir para que él esté presente. Este ritual, gente, yo recomiendo que ustedes hagan siempre a partir de las 18, 19 horas, que horario que el arcángel está llegando en la tierra, con excepción del día domingo, que él viene como a las 10 de la mañana, que es su día, y usted va a poder tener una conexión con él mucho mejor, ¿ya? Y después que usted haga el ritual, todo a la basura, nada de contaminar el planeta, de poner acá en la planta, no, incienso, siempre se sopla a la ventana, la baila, agradeciendo, ¿ya? Por consumir la energía negativa. Los rituales, siempre les recomiendo tres veces por semana. Observe cómo está su vela, se gotea mucho, ¿ya? Se gotea mucho, representa que el tema es mucho más serio. Ahí sería bueno llamarme para ver el tema, porque ya habla de cosas más serias. Si está sequito, usted sigue con los rituales, lo ideal, tres veces por semana, ¿ya? Y después que se consuma, usted mentalizando constantemente la presencia y la protección del arcángel Miguel en su vida, en su trabajo y en su familia. Bueno, gente, espero que ustedes hagan que sientan esta energía positiva de luz, de limpieza y de guía en tu camino, ¿ya? Muchas gracias por asistir el video. Espero que usted visite todas mis redes sociales y principalmente mi página web fatimagomez.tv, a donde usted va a poder incluso agendar también una consulta particular conmigo. Así que no deje de hacer que esté muy bien. Besitos. Namaste. Gracias.